¿Estás haciendo una noche muy especial de estar acompañando a Dona Sintia, a Sintia Pasquiel también? ¿Cómo te sientes en este momento? Pues muy honrada, muy honrada de poder compartir al lado de mi hermana este homenaje a su mamá, a nuestra gran diva, a la mujer del siglo. Pues qué emoción y qué honor poder estar al lado de ellas y poder estar... Hijo, para mí de veras fue un honor estar ahí en el estrado y estarle deteniendo su premio, fue un verdadero honor. Entonces me siento muy honrada y muy contenta de poder compartir con ellas esto. Y vemos el cariño con el que la tratas como a una madre, ¿no? Bueno, pues es que es la mamá de mi hermana, fue esposa de mi papá y toda la vida convivimos. Entonces, este, mi papá trabajó mucho con ella. Entonces, pues es este, de veras, y además es una actriz a la que yo admiro y respeto. Entonces, pues imagínate cómo no estar ahí y tratarla como se debe a la señora. Oye, Maripaz, y bueno, la pregunta que ya me imagino que varios de mis compañeros te han hecho, a la hora de este nuevo escándalo del señor Adame, ¿qué opinión te merece? Porque a fin de cuentas, pues, pues eres la mamá de sus hijos. Pues mira, no, no... Ahora sí que omito mi opinión precisamente por respeto a mis hijos. Es el padre de mis hijos. Es el hombre con el que estuve casado 25 años. Entonces, este, pues omito mi opinión. La verdad, este, no puedo dar ningún tipo de mensaje en este sentido. Porque, pues, es el padre de mis hijos y a mí me duele mucho. A mis hijos les duele. Y entonces preferimos omitir nuestras opiniones. Alfredo decía que no había algún mensaje por parte de sus hijos ante este lamentable episodio que acaba de pasar. ¿Tú no sabes por qué no le hablaron un mensaje? Porque a fin de cuentas, pues sí, lo golpearon muy bien. Pues es que él es el que se ha alejado de sus hijos. Él es el que ha hecho declaraciones muy fuertes. Él salió diciendo que les quitaba el apellido, que no eran sus hijos. Entonces, pues tampoco quieren ser rechazados porque, pues, se siente feo, ¿no? Ser rechazado por tu padre. Pero eso no quiere decir que no estén preocupados o que no les mortifique o les duela, ¿no? Y sin embargo dice Alfredo que no necesita terapia, que no va a ir a terapia. ¿A qué crees que se debe esta negativa, Maripas? Pues mira, como te digo, omito mi opinión. Eso ya es una decisión de él. Creo que todas las personas, cuando tenemos un problema, si no somos capaces de reconocer que tenemos un problema, ni Dios te puede ayudar, ¿no? Entonces, tiene que empezar por uno, el darse cuenta y tienes que decidir ir a tomar ayuda. Todos tenemos problemas en este mundo, nadie nos libramos, pero ya es cuestión de cada persona, ¿no? Maripas, mi pregunta es a lo mejor un tanto fuerte, pero ante tantos episodios que ha enfrentado Alfredo, ¿no? De ser golpeado, inclusive a punto ya de perder el ojo, amenazas, demandas. ¿Tú estás preparada para el peor escenario? Para que algún día recibas una llamada que tal vez, pues, Alfredo pueda perder la vida. O sea, suena fuerte, pero podría suceder, no quiero ni pensarlo. Yo espero que en algún momento él recapacite y se dé cuenta de que no son las mejores, este, no es la mejor solución, ¿no? Entonces, espero que no, la verdad, no estoy preparada y no quiero ni pensarlo. Por mis hijos, por él, es un hombre con el que estuve casada 25 años, ¿no? Entonces, no quiero ni pensarlo. Espero que en algún momento él recapacite sobre su actitud y piense que eso no le lleva a nada, ¿no? Dejar de todo lo que vivieron, pues, desearle lo mejor, ¿no? Yo jamás le voy a desear el mal, la verdad, jamás le voy a desear que le pase algo malo y le mando muchas bendiciones para que reflexione sobre sus actitudes. Y, bueno, como buena hermana y mediadora que eres, ¿qué opinión te merece esta situación ahora reciente de Alejandra Guzmán, que dice que, pues, prácticamente, pues, trae ahí diferencias con Silvia Pasquera? No te puedo decir nada. Es algo que yo no tengo ninguna injerencia ni... Y es un tema el cual no toco. Yo respeto mucho a mi hermana, respeto mucho a su hermana, que es Alejandra. Entonces, es algo en la que yo no puedo ni opinar ni meterme. Yo adoro a mi hermana y en el momento que ella me necesita, ahí estoy para ella. ¿Y Ale y Enrique, cómo te llevas con ellos? Pues, mira, realmente no he tenido mucha relación con ellos, pero de veras que son gente que, pues, con las que hemos convivido, no mucho, pero, pues, es parte de la familia de mi hermana, ¿no? Entonces, para mí merecen un respeto y espero que en algún momento vuelvan a tener esa relación de familia. En las familias, en todas las familias, nadie nos libramos. Siempre hay diferencias, ¿no? Y en algún momento el amor está. Y en algún momento, pues, te reconcilias. Entonces, yo espero que llegue pronto esa reconciliación. Y este tema de andar peleando por la herencia, pues, tampoco está padre. Tú, como persona cabal que eres, ¿qué podrías decirles al respecto? Pues, mira, ¿qué te puedo decir? A nosotros, por el lado de mi papá y mi mamá, jamás tuvimos ese problema. Nadie nos hemos peleado por nada. Mi hermana, que era la que vivía con mi mamá, fue la que se quedó con las cosas de mi mamá y de mi papá. Entonces, no hemos tenido ese problema. No te puedo decir. Yo creo que, yo creo que, híjole, el valor económico no vale. La pérdida, yo ya perdí a mi padre y a mi madre. Esa pérdida es irreparable. Por muchas cosas que pueda haber, es una pérdida que no... Mi papá acaba de cumplir 32 años de haber partido. Mi mamá va a cumplir 25 años. Y lo sigo extrañando y lo sigo necesitando. Y no he necesitado de cosas para recordarlos o necesitarlos a ellos. Esos momentos en que necesitas un abrazo, unas palabras, una caricia. Eso no valen la pena las cosas. Las cosas materiales no sustituyen eso. Entonces, para mí, es algo que no tiene valor. Las cosas materiales. Ojalá lleguen a un arreglo. Esperemos que sí. Yo creo que sí. Porque el cariño, la sangre, ahí está. Y las cosas materiales, de veras, no importan. Cuando se te va la gente, ¿qué haces? Muchas gracias. A ustedes, les dejamos cenar.